Efectivamente, Salta es la primera provincia que asume la compra de dengue como una adquisición de vacuna para uso en salud pública. Porque hasta acá que se consigue el privado. El privado, se consigue el privado. Acá lo estamos, o sea, las indicaciones que dio el gobernador y el ministro fue de hacer todo este desarrollo como un evento, una estrategia de salud pública dentro de lo que es el plan de salud de la provincia de Salta. Eso significó hacer todo un estudio de incidencia de departamentos y localidades que han tenido dengue en los últimos años. Básicamente, hemos tomado toda la historia desde el 97 a la fecha, pero hemos trabajado con los últimos 10 años. Y una estratificación por grupos de riesgo o por grupos funcionales para saber dónde había mayor riesgo de enfermar y de internarse. ¿Cuál es el grupo de riesgo? Lo que hemos elegido es, en primera instancia, no quiere decir que sea el único ni excluyente. Eso lo aclaremos bien. Son entre 25 y 39 este año. 25 y 39 años. Es donde nosotros hemos observado la mayor cantidad de casos que se presentaban, o sea, la mayor tasa de incidencia y la mayor tasa de internación. Porque ten en cuenta que esta vacuna aborda esos dos conceptos fundamentales. reduce la exacerbación de signos y síntomas compatibles con dengue y disminuye la internación. Esto no implica que vos no tengas que seguir haciendo las otras actividades de dengue, porque todo lo que es prevención y promoción para evitar la proliferación de Aedes aegypti, tienen que ir por delante. Porque la vacuna no excluye las actividades entomológicas que se tienen que hacer de la vigilancia entomológica. Está bien. Y a este sector, a este público que vos me decís de río, ¿cómo los vacunas? ¿Vas a tener, en teoría, 300.000 vacunas? Hemos conseguido 300.000 vacunas, son para 150.000 personas. Porque son dos dosis. Son dos dosis con 90 días de diferencia entre una y otra. Y se estratificó todo lo que es el departamento Orán-San Martín, Rivadavia en una primera etapa, ANTA y General Güeme en la segunda etapa.